El que reque en un estero El que reque en un estero El que reque en un estero Cuando la muerte se inclina A llevarse a los mortales A llevarse a los mortales Cuando la muerte se inclina No valen las medicinas Ni vidas artificiales Ni los caldos de gallina Con todos sus materiales Que reque, que reque, que reque, que reque, que reque El que reque en un estero